En otra información le cuento, el narcotraficante guatemalteco Jairo Orellana, vinculado con los cárteles mexicanos de Los Zetas y del Pacífico, fue extraditado a Estados Unidos en donde es acusado de conspiración para el trasiego de drogas. Orellana fue capturado en Guatemala en mayo de 2014 y durante más de un año estuvo luchando para no ser llevado a la justicia norteamericana. Sin embargo, fue el 7 de julio que cambió de opinión y decidió él mismo aceptar y agilizar su extradición. Conocido como el Rey del Tumbe, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la cárcel militar de Matamoros a instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, en donde abordó una avioneta rumbo a Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Guatemala